La orden es que cierre total hasta el nuevo aviso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No hay paso para ningún tipo de vehículo. Sería tomar la ruta de alternas, que es Pérez Celedón, salida dominical o viceversa, los que vienen de San José, en la costa. De la costanera queda totalmente cerrada, hasta el nuevo aviso. ¿Cómo se encuentra la ruta 2 en este momento de Palma Norte, Buenos Aires, Pérez Celedón? La ruta 2 ahorita está habilitada, totalmente. No hay derrumbes, no han reportado derrumbes, así que está bien el paso por ese sector. Así es, esta fue la orden que emitió el Ministro de Transportes, Rodolfo Méndez, dado el riesgo que significa pasar por el vado que construyó sobre el río Coronado, en la costanera sur, la Municipalidad de Osa, como paso provisional, mientras el MOB construye los puentes modulares en el lugar. Esa situación molestó al alcalde Alberto Col de León, quien considera absurda esta decisión. Dice que respetan que no se hacen responsables en el MOB si pasa alguna tragedia en ese punto, pero no comparten la decisión de cerrar. Nosotros no recibimos indicaciones de nadie, nosotros actuamos y actuamos abriendo el vado y lo construimos en tres días. Y está funcionando de las mil maravillas. Ayer llovió, como llueve todo el tiempo, y ya sabíamos que si el agua era suficientemente bastante, iba a pasar por encima. Así pasó, pasó, y el vado continúa estando igual. Hoy a las 5 y 40 de la mañana se abrió nuevamente el paso y han pasado muchos vehículos, hasta que el gobierno y principalmente el Ministro de Obras Públicas y Transportes, de manera que uno no entiende, ha mandado a la Fuerza Pública y a la Policía de Tránsito a impedir el paso desde la carretera costanera hasta el vado nuestro, ¿verdad? Indicándole a la gente que no se puede pasar por ahí impidiendo el libre tránsito, cosa que me parece total y absolutamente absurdo y contraproducente, además inconstitucional, porque están impidiéndole a la gente pasar por nuestras carreteras. Ellos aclararon de que ellos no se hacen responsables por las personas que pasan por el vado. Está bien, se lo respetamos, pero ahora el Ministro está mandando a impedir que lo use. Ya eso es un abuso, un abuso en el que nosotros vamos a actuar. El alcalde dijo que en el momento en que el MOB habilita el paso se quitaría el vado. Alegando al ministro que el vado puede estar ocasionándole daños al puente. El puente ya está dañado, lo que tienen que hacer es repararlo. En el momento en que lo reparan, quitamos el vado. En el momento en que pongan los puentes Bailey, nosotros quitamos el vado. No hicimos esa estructura para toda la vida. Ahí la vamos a quitar. Pero me parece que ya está riñendo con lo absurdo y con lo ridículo. El gobierno ni pica leña ni presta el hacha. Nosotros estamos haciendo algo aquí. ¿Sabe cuántas quintales de frijoles se salvaron con ese paso? 25 mil quintales de frijoles, digo de arroz, disculpen, arroz, han pasado por ahí. El arroz no puede esperar. El arroz cuando se madura hay que cosecharlo. Y una vez cosechado hay que secarlo porque si no se pudre. Así que hemos hecho lo correspondiente. Igual que el arroz tenemos el banano y tenemos cantidades de artículos y de productos en el cantón que deben de ser salvados. Y libre tránsito, si el gobierno no le da una respuesta a la zona sur, las municipalidades estamos trabajando para así hacerlo. Y estamos en capacidad de hacerlos. ¿Sabe qué? Hoy me mandaron una delegación increíble de gente, Minade, Departamento de Agua, Geología y Minas, en la ANAME, etcétera, 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 para ver qué pelo le encuentran a la sopa y ver cómo dicen que eso no sirve para nada. Pues se jodieron porque ahí tenemos nosotros todas las documentaciones y estamos haciendo las cosas como Dios manda. En un momento se indicó que un grupo de personas cerraría en el puente sobre el río Térraba, pero se desistió de la idea con el fin de no afectar más la situación del tránsito en el cantón. Gracias.